Tu llegaste a mi vida Como una bendición Me enseñaste a sentir En tus labios rozados Lo que es el amor Me enseñaste a querer Como nunca he querido Como nunca pensaba Amar a una mujer Nosotros no podemos Romper esta pasión Jamás feliz seremos Si fracasas de amor Recuerda el juramento Que sigo entre tú y yo De no dejar de amarnos Y ser para los dos De no dejar de amarnos Y ser para los dos Nosotros no podemos No podemos romper esta pasión Jamás feliz seremos Si fracasas de amor Si fracasas de amor Recuerda el juramento No podemos romper esta pasión Que sigo entre tú y yo De no dejar de amarnos Y ser para los dos Y ser para los dos De no dejar de amarnos Y ser para los dos Y ser para los dos Repetimos Gracias.